Si no hay gente que quiera amar Jesús Cuentan que hubo un hombre muy famoso del lado de Galilea Con un corazón precioso que multiplicaba panes y los peces por millares Y por sobre todo daba paz al corazón Cuando su bondad manifestaba a los religiosos más le odiaban Aborrecían su ternura, escarnecían su dulzura Desechaban como nunca los dones que poseía el gran Redentor Si no hay gente que quiera amar Jesús ven y toma mi vida Hazme un instrumento, tómame en tus brazos Lléname Señor de tu gran poder Porque Él es mi Salvador, mi Consolador El Libertador, dueño de mi amor Sólo de vida me dio en su misericordia refugiado Las luchas de mi espíritu agobiado El Dios de poder, fuerte y grande ser Huyan las tinieblas, ríndanse ante Él Glores al Creador, la gloria de tu nombre sea contada Eternamente Dios glorificado Cristo vive para siempre Él es grande, Él es maravilloso Bendito sea su nombre Si no hay gente que quiera amar Jesús Cuentan que hubo un hombre muy famoso Del lado de Galilea con un corazón precioso Que multiplicaba panes y los peces con millares Y por sobre todo daba paz al corazón Cuando su bondad manifestaba Los religiosos más le odiaban Aborrecían su ternura, escarnecían su dulzura Desechaban como nunca los dones que poseía El gran Redentor Si no hay gente que quiera amar Jesús Ven y toma mi vida Hazme un instrumento Tómame en tus brazos Lléname Señor De tu gran poder Porque Él es mi salvador Mi consolador El libertador Dueño de mi amor Solo de vida me dio En su misericordia y refugiador Las luchas de mi espíritu agobiado El Dios de poder Fuerte y grande es Él Hubo ya las tinieblas Ríndanse ante Él Glores al Creador La gloria de tu nombre sea contada Eternamente Dios glorificado El Dios de poder Fuerte y grande es Él Hubo ya las tinieblas Ríndanse ante Él Glores al Creador La gloria de tu nombre sea contada Eternamente Dios glorificado Bendito sea su nombre Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya Que no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo A su nombre sea la gloria Le adoramos y le bendecimos Dios es maravilloso cada día En medio de nuestras vidas Es hora de alabar a Jehová Como se lo merece Es hora de exaltar el nombre del Cordero inmolado Es tiempo de reconocer que su misericordia Es la que nos ha concedido y nos ha guardado Si somos una nación santa Un pueblo apartado Levantemos el nombre de aquel que nos ha libertado Su sangre roja Su sangre roja, carmesí, cadenas ha cortado Levántate, carmesí, cadenas ha cortado Levántate y alaba a aquel que pagó nuestros pecados Para Cristo sea la gloria La alabanza El imperio El honor El honor El honor El santemo Soy su nombre Su grandeza Cristo digno de todo Y solo tú eres santo Mi Señor El nombre El nombre de Jesucristo Tiene que ser reconocido El nombre de Cristo Tiene que ser exaltado Por los siglos de los siglos Si somos una nación santa Un pueblo apartado Levantemos el nombre de Dios Levantemos el nombre de aquel que nos ha libertado Cristo vive Su sangre roja, carmesí, cadenas ha cortado Levántate y alaba a aquel que pagó nuestros pecados Para Cristo sea la gloria Para Cristo sea la gloria Y solo tú eres santo Y solo tú eres santo Para Cristo sea la gloria Se alabanza Se alabanza Se alabanza Se alabanza El imperio El imperio Mi Señor Mi Señor A su nombre sea la gloria Santo eres Santo eres Santo eres Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios Las cosas viejas Pero que sin mi Dios Cuesta cerrar cualquier herida No te condenaré Con el reino Si este día has llegado a llorar a sus plantas Yo no te apuntaré Porque solamente la sangre de Cristo Te levantará de lo que tú vayas a ir Nadie puede apuntar con su dedo Solamente el nombre de Dios Solamente el que fue en el madero Solo en Cristo hay perfecto abogado Dios te alabo porque tú me has limpiado Dios es la gracia que ha llegado a mi vida La dulce bendición que tanto tiempo esperé Amor de amores Señor de señores El Padre de la gloria El Salvador Y mi Consonador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Bendito sea su nombre Así que Si Cristo ha hecho algo maravilloso en tu vida Levanta la cabeza Porque de modo que si alguno está en Cristo nuevo La lloradura es Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Cristo vive y reina para siempre Él es nuestro abogado No te condenaré No te condenaré Cuán negro sea el pecado Si ese día has llegado a llorar a sus plantas Yo no te apuntaré Porque solamente la sangre de Cristo Te le apuntará de lo que tú hayas caído Nadie puede apuntar con su dedo Solamente el que fue en el madero Solo en Cristo hay perfecto abogado Yo te alabo porque tú me has limpiado Dios es la gracia que ha llegado a mi vida La dulce bendición que tanto tiempo esperé Amor de adores, Señor de señores El padre de la gloria, el salvador Glorioso calvario De cruel sacrificio La bella intervención de Jesucristo Alzo mis manos ante tu presencia Declaro con mi boca tu excelencia Y tu poder De Dios es el poder Vecino Cristo vive, Cristo hace bien a la vida del hombre Venga a los pies de Jesucristo Y de generar cosas maravillosas en su vida Como lo ha hecho en nosotros Bendito sea el nombre del Señor Santo es el nombre del Señor Cristo vive para siempre Adoramos su nombre Y le bendecimos en gran manera Te adoramos Rey de reyes y Señor de señores Es necesario que esta humanidad reconozca que en Jesucristo hay salvación Que en Él hay revisión de pecados Aleluya Santo es su nombre Te adoramos Señor porque eres bueno Te adoramos porque has hecho bien a nuestras vidas Porque nos diste más cuando más necesitábamos paz Cuando nuestra vida iba camino al infierno Señor Tú tuviste misericordia de nosotros Y esa misericordia está viva y está latente Para todo aquel que la necesite Pero para Dios no hay nada imposible Y no importa cuán duro sea el corazón Cristo todo lo puede Como el rayo fugaz Que se enciende En la oscuridad Como gran manantial Calma completamente mi ser Así es el amor de mi hermoso Señor Dios es brisa del mar El rocío de mañana La miel del banal Medicina Dios es pura Hasta mi enfermedad Así es la grandeza Del amor de Dios Por favor nunca digas que Dios Te ha desamparado Dios es fiel Mas si supieras que solo es su amor El que te ha sustentado Amale como a nada en el mundo Búscale en el gozo y la pena Escúchale Solo Él puede ayudarte Cuando tu alma gime y exáltale Cuando nadie en Dios crea Tú adorale al Señor de la gloria Cántale Porque después de la prueba El sol brillará Y levántate En el nombre de Cristo Anímate Pronto viene a buscarte Amigo Esfuérzate Seca ahora tus lágrimas Y ven a alabar Al Dios de Israel Al dueño de tu vida Y obajiré El que todo lo puede ver a Él Porque todos tus vacíos Los puede llenar El amor de mi Dios Cristo vive para siempre No importa lo que la ciencia diga No importa lo que la filosofía diga Hay un Cristo que murió por mí Que pagó por mis pecados Hay uno que me hizo nueva criatura Y no podemos callar lo que hemos visto y oído A un Dios grande A un Dios maravilloso A un Dios que no conoce fronteras Bendito sea su nombre Dios es brisa del mar El rocío de mañana La miel del panal Medicina Dios es cura Hasta mi enfermedad Así es la grandeza Del amor de Dios Por favor Nunca digas que Dios Te ha desamparado Que el Señor es fiel Mas si supieras que solo es su amor El que te ha sustentado Amale Como a nada en el mundo Búscale En el gozo y la pena Escúchale Solo Él puede ayudarte Cuando tu alma gine Y exáltale Cuando nadie Dios crea Tú adorale Al Señor de la gloria Cántale Porque después de la prueba El sol brillará Y levántate En el nombre de Cristo Anímate Pronto viene a buscarte Hermano Esfuérzate Seca ahora tus lágrimas Y ven a alabar Al Dios de Israel Al dueño de tu vida Que obayiré El que todo Lo puede ven a Él Porque todos tus vacíos Los puede llenar El amor de mi Dios Cristo vive para siempre El nombre de Jesucristo Sea bendito Oramos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo De Dios Que tanto bien Ha hecho nuestras vidas Maravilloso Es nuestro Dios Digno de ser bendecido Y glorificado A su nombre A su nombre sea la gloria Santo es el Señor Bendito sea el nombre del Señor La sangre de Cristo Todo lo puede Santo eres Santo eres Señor Satanás el diablo Podrá resistir Nuestra consagración Podrá resistir Aleluya Nuestras oraciones Pero lo que nunca Podrá resistir Es la poderosa sangre De Jesucristo Esa sangre maravillosa Que hasta el día de hoy Sigue teniendo vida Hay una sangre preciosa Que limpia al más vil pecador Hay una sangre preciosa Que anima al que está en aflicción Tan solo un justo Podría esa sangre Perciosa Perciosa Por mí Es Jesucristo Su amor eterno Ofreció Él por ti Por ti Por ti Por ti Hay una sangre preciosa Que puede ayudarte Limpia pecados Reprende toda potestad Del cruel Satanás San al enfermo Al cansado Le da nuevas fuerzas Y lámpara Es a mis pies Frente a la oscuridad Sangre pura Y eficaz Es Jesús Mi verdad El que libra Del mal Es Jesús Es Jesús Mi verdad Ha pasado más de dos mil años Desde que el sacrificio Hermoso En la cruz del Calvario Y la sangre de Cristo Sigue tan fresca Como el primer día Cortando cadenas Levantando a aquel Que lo necesita Restaurando a aquel Que está caído La sangre de Cristo Sigue teniendo el poder Aleluya Si tu refugio Es la sangre De Cristo Seguro estarás Aunque se alcen legiones Completas Vencidas serán Tan solo justo Podía esa sangre Vertir por mí Es Jesucristo Su amor eterno Su amor eterno Ofreció Él por ti Por ti Por ti Por ti Por mí Hay una sangre Preciosa Que puede ayudarte Limpia pecados Reprende Toda potestad Del cruel Satanás Sal al enfermo Al cansado Le da nuevas fuerzas Lámpana Lámpana Es a mis pies Frente a la oscuridad Hay una sangre Preciosa Que puede ayudarte Limpia pecados Reprende Toda potestad Del cruel Satanás Sal al enfermo Al cansado Le da nuevas fuerzas Lámpana Es a mis pies Frente a la oscuridad Sangre pura Eficaz Es Jesús Mi verdad El que libra Del mal Es Jesús Mi verdad Bendito sea el nombre Del Señor La gloria a Dios Para siempre Cristo vive Para siempre Santo es su nombre Que Dios nos bendiga En esta tarde Para nosotros Es maravilloso Cuando se nos brinda Una oportunidad Como esta De poder dar a conocer Las glorias Y la obra Maravillosa Que nuestro Señor Jesucristo Ha hecho en nuestras vidas El interés Nuestro No es ser gravoso A su persona Ni ser molesto Simplemente Hay un anhelo Grande De anunciar La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Quisiera compartir Con ustedes La palabra del Señor En el Evangelio Según San Marcos En el capítulo 9 Quisiera dar lectura A una historia Que es bastante conocida Amén Del versículo 18 En adelante El cual leo En el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Dice su palabra El cual Donde quiera Que le toman Le sacude Y echa espumarajos Y cruje los dientes Y se va secando Y dije A tus discípulos Que lo echasen fuera Y no pudieron Y respondió Jesús Y le dijo Oh generación Incrédula Hasta cuando He de estar Con vosotros Hasta cuando Os he de soportar Traedmelo Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu Vio a Jesús Sacudió Con violencia Al muchacho Quien cayendo En tierra Se revolcaba Echando espumarajos Entonces Jesús Hablo con el Padre Del muchacho Que estaba endemoniado Y le dijo ¿Cuánto tiempo Hace que le sucede esto? Y el Padre le dijo Esto le sucede Desde niño Y muchas veces Es tan fuerte Dice que le echan El fuego Y en el agua Para matarle Pero si tú Puedes hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Entonces Jesús Le dijo al Padre Si puedes creer Al que cree Todo le es posible E inmediatamente El Padre Del muchacho Clamó Y dijo Creo Ayuda Mi Y Credulidad Vamos a orar Al Señor Dios Eterno Te damos gracias Por el consejo De tu palabra En esta hora Y te damos gracias Por concedernos La libertad Y la oportunidad De estar Señor En esta tarde Tan hermosa En esta querida Ciudad de Talcahuano Ciudad amada Para nosotros Hemos de orar Señor Para que tú comiences A orar En los corazones De aquellos que te han de recibir Y aquellos que han de comprender En esta tarde Cuál es la gran diferencia Entre decir Creo en Dios Y entre sentir realmente Que yo le creo a Dios Ayúdanos en esta hora Reprenda a ustedes Las obras del diablo Y ministrenos Con toda su gracia y poder En el nombre de Jesús Se lo pedimos Amén Y amén Gloria al Señor Para siempre La historia que usted Acaba de escuchar Es una historia Bastante conocida En las escrituras Nuestro Señor Jesucristo Había subido al monte Llamado el monte Hermón Que es el monte De la transfiguración Es el lugar Donde Jesucristo Hermanos amados Dice la palabra El Señor Que se transfigura De tal manera Que las ropas Que Él vestía Eran tan blancas Que ningún hombre Lavador de este mundo Podría haberlas dejado Tan limpias Y tan relucientes Como las ropas Que tenía Nuestro Señor Jesucristo Entonces ¿Qué es lo que Está haciendo Él? Jesús está mostrando Su verdadera identidad Su verdadera autoridad Bendito sea Nombre del Señor Porque luego Se escucha desde los cielos Una voz que dice Este es mi Hijo amado A Él oír Bendito sea Su nombre Para siempre Entonces luego De esa escena Tan impactante Y tan maravillosa Que se estaba viviendo En la cumbre del monte En la cima De aquí al monte En el lugar Del baile Hermanos amados Estaba el resto De los discípulos Y estaban contendiendo Con un padre Que había traído A un hijo Que estaba endemoniado Su hijo tenía Un pequeño Y gran problema A la vez Dice que cuando Ese espíritu inmundo Lo tomaba Lo echaba en el agua Para ahogarlo O lo tiraba Contra el fuego Para quemarlo No era cualquier cosa Era un espíritu Que de una u otra manera Quería quitarle la vida Amén A ese joven Ahora lo más tremendo Que el que más desdichado Estaba El que más triste Estaba El que más confundido Estaba Era su padre Que se lo traía A los discípulos Quienes oraron Por este joven Pero no pudieron sacar Aquel espíritu inmundo No pudieron hacer Absolutamente nada Por eso cuando Jesucristo baja Él ve que los discípulos Están contendiendo Con el pueblo Están contendiendo Con la multitud Y a veces Nosotros pensamos Que esto de la religión Es para contender Y no es para contender La religión Viene a traer Soluciones al hombre Más aún Jesucristo Que es el camino Porque el mismo lo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Él vino hermanos amados Y amado vecino Que escucha A orientar A los hombres A un camino Sincero Verdadero Que no es falso Que no es mitología Bendito sea Nombre del Señor Y aquel hombre Y aquel hombre entonces Se encuentra El padre De aquel muchacho Endemoniado Con Jesucristo Y Jesucristo Le pregunta Que es lo que le sucede Y el padre dice Le pasa esto Tiene un demonio Tiene un espíritu Que lo atormenta Que lo tira al agua Y lo quiere matar Y lo tira al fuego Y también Y a veces lo quiere quemar Hemos tratado De hacer muchas cosas Pero no hemos podido Sacarle Aquel espíritu inmundo Gloria a Dios Para siempre Y sabe que Jesucristo Hace una simple pregunta Jesucristo habla Con el padre Aquí hay algo Que nos llama la atención Porque en ningún momento Jesucristo habla Con aquel que tiene El problema Jesucristo no habla Con aquel joven Que está endemoniado Jesucristo no le dirige En ningún momento Sino hasta cuando Lo quiere sanar Que quiere decir eso Que a veces nosotros Como familia Tenemos muchos problemas Y muchas necesidades Y clamamos a Dios Para que aquel hijo Que está en la droga Para que aquel esposo Que está en los vicios Para que aquel hombre Que se porta mal Aquella mujer Que no hace bien las cosas Llegue tarde o temprano A los caminos del Señor Y resulta que ese No es el problema Dios quiere tratar En primer lugar Con nosotros Dios quiere primero Rodear nuestras vidas Dios quiere llegar Con su presencia A usted y a mi Amado vecino Que está escuchando La palabra del Señor Puede que tengas Un hijo en la droga Muy bien Dios puede sacarnos Claro que si Pero primero Dios Quiere darte Credibilidad a ti Por eso Jesucristo Cuando habla No habla con el joven Habla con el padre Y le dice al padre Tú crees Porque al que cree Todo es posible La palabra del Señor Dice que el padre Respondió inmediatamente Que quiere decir eso Que no hay nadie En esta tierra Que cuando le pregunte Tú crees en Dios Dice Si yo creo en Dios Y responde rápidamente Todo el mundo Responde rápidamente Yo creo en Dios Cuando le dice Tú amas a Dios Si yo creo en Él Yo lo amo Pero la palabra del Señor Da a entender que luego Este hombre Luego de haberle dicho Yo creo Porque así le dijo Jesús le preguntó Le dijo Tú crees que Él puede ser sanado Y el papá le dijo Si creo Al tiro Pero luego Como que reconviene Su respuesta Como que sopesa Las palabras Y sale la sincera Respuesta del corazón Y el padre le dice A Jesucristo La verdad Ayuda a mi incredulidad Porque así Hay algo que es Tremendamente fácil En esta tierra Es llenarnos la boca Diciendo que sí Yo creo en Dios Yo creo en Dios Y creo que Del 100% De personas Que puedan estar en el lugar Prácticamente 90% Dirán Yo creo en Dios Pero hay otra historia Detrás de eso Cuantos de nosotros Depositamos realmente Nuestra confianza En el Señor Decir de palabra Yo creo en Dios Pero sentarse Y confiar realmente En este Dios Grande y maravilloso Eso es otra historia Por eso nuestro hermano Hablaba de una historia De una mujer Que tenía una enfermedad De un flujo de sangre Cuando esta mujer Logra tocar a Jesucristo Jesucristo estaba Apretujado Estaba lleno De una multitud Trataban de protegerlo Pero ella tocó El borde De su manto Y fue ahí Cuando Jesucristo Reaccionó ¿Sabes cuando reacciona El Señor A nuestras vidas? Cuando nosotros Ponemos nuestra fe En acción Porque es súper fácil Decir yo creo en Dios Es más Está de manera natural En nuestros labios Mucha gente pasa Se persigna Mucha gente pasa Mira hacia el cielo Mucha gente recibe Un regalo Y dice gracias Diosito Mucha gente Es sacada de un problema Y dice gracias Dios mío Pero eso no es creer en Dios Eso es simplemente Reconocer que La fortuna divina Ha caído sobre nosotros Creer en Dios Es algo mucho más importante Creer en Dios Es llegar a comprender Que un día nuestra vida En esta tierra Se terminará Cuando yo tenía 15 años Y corría por las plazas Y saltaba por los bancos Pensaba que esa fuerza Nunca se me iba a acabar Pensaba que nunca Iban a llegar los años Sobre mi vida Y pensaba que nunca Iba a llegar a peinar canas Hoy día Cada mañana Cuesta más levantarse Si no es la espalda Son las piernas Si no es el cuello Son los brazos Y eso es señal De que el tiempo Está pasando Sobre nuestras vidas Inevitablemente Aunque tratemos De disfrazarlo con ropa Aunque tratemos De cubrirlo Con maquillaje Aunque tratemos De demostrarnos Que estamos jóvenes aún El tiempo pasa Irremediablemente Por nuestra vida La gran pregunta es ¿He creído en Dios? ¿O simplemente Lo he tenido Sobre mis labios? Creer en Dios Va mucho más allá Creer en Dios Es llegar a depositar Toda nuestra confianza Aunque todo el mundo Nos diga que no se puede Es llegar a decretar Es llegar a A declarar con nuestros labios Que el si tiene el poder Para hacer lo imposible En esta tierra Hace algunos días atrás Tuvimos que viajar Urgente a la ciudad De Osorno Porque un sobrino Nuestro de 20 años De mi esposa y mío Estuvo durante 5 minutos Bajo el agua Se ahogó Y cuando ya iba Camino al hospital Hizo un paro cardíaco Así que se vieron En la obligación De inducirlo En un coma Ponerle mangueras Abrirle su garganta Y ponerle mangueras Por sus narices Y por sus labios El médico Como profesional Salió con un corazón Muy duro Y le dijo a su madre Mire Prepárese Para lo peor Yo no creo Que pase la noche Posiblemente muera Así que vaya Preparándose Y si llega A quedar vivo Va a quedar vegetal Pero de esta No se libra Aleluya Una madre Que siente Cuando le dicen eso Cuando llegamos Con mi esposa Hablamos con nuestra sobrina Que es la madre De este joven Le dijimos El médico Puede haber dicho Su última palabra Pero realmente La última palabra La da Dios Porque él es el dueño De la vida Él es el dueño De la muerte Y para Dios No hay nada imposible Y recuerdo que oramos Por aquel joven Entramos a la UCI Y él estaba inducido En un coma Estaba sedado Con un respirador artificial No respiraba Por su propia fuerza No tenía la capacidad De hacerlo Y Dios Ha hecho un milagro Y Dios Ha despertado Ese joven Y le sacaron Las mangueras Y ya no es necesario Tenerlo Un respirador Ahora estaba En medicina Estaba sonriente Y estaba feliz Los médicos Habían dicho Que para él No había salida Mas nosotros Aplicamos algo Que necesitamos Para que Dios Se glorifique En cada uno De nosotros Son dos letras Tremendamente simples Fe Con fe Todo es posible Para el que cree Todo le es posible Porque a Dios Le fascina Un hombre Y una mujer Que le crean A Dios Le fascina Un hombre Que aunque no Cante lindo Que aunque a lo mejor No se sepa Toda la Biblia Aunque no esté Todos los días En la iglesia Pero a Dios Le encanta Un hombre Le encanta Una mujer Que decida Creerle a Dios Y yo Amado vecino He decidido Con toda la fuerza De mi corazón Creerle al Señor Porque sé que Él es el único Que tarde o temprano Nos llevará A esa promesa Bendita De la eternidad Mi vida No acaba En el cementerio Mi vida No termina En un cajón Mi vida No termina En un sepelio Y en un funeral Mi vida Termina A los pies De Jesucristo En la gloria Del más grande Y del más bendito ¿Cuál es la gran diferencia? Que yo no he dicho Que le creo a Dios Yo he decidido Creerle al Señor Con todas las fuerzas De mi corazón Por eso ese padre Cuando Cristo Le preguntó Ya dijo Rápidamente Yo creo Pero se dio cuenta Que estaba contestando De labio Y a veces nosotros Creemos en Dios De labios A veces no lo hacemos De corazón A veces no depositamos Nuestra confianza En este Dios Que todo lo puede Mi amigo El Dios al que yo sirvo Es el Dios De lo imposible Le encantan Los desafíos Le encanta Decir que si Cuando los hombres Dicen que no Le encanta decir Si hay solución Cuando la gente Dice no hay solución Le encanta Cuando la sociedad Dice Ese hombre Esa mujer No tiene vuelta Jesucristo dice Si tiene vuelta Porque para el No hay nada imposible El es el que conquista Los corazones Pero quiere que tu Marques una gran diferencia Decir yo creo en Dios Es una cosa Pero creerle a Dios Creerle a Dios Depositar tu confianza Depositar tu vida Depositar tu fe En este Dios Grande y maravilloso Eso es solamente Para los valientes Hay un himno Muy antiguo Que se escribió En la jungla En la selva Dice la historia Que unos Unos Aborígenes Sudafricanos Se convirtieron A Cristo Y su tribu Los aborreció En tal manera Dice que los amarró Y los amenazó De muerte Y aquel padre De familia Que se había convertido A Cristo En la misma tribu Le dijo Si tu no dejas De creer En este Dios Nosotros mataremos A tus hijos Y a tu esposa Y dice que este hombre Comenzó a cantar He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Hace 24 años Conocí a Jesucristo En un buque de guerra Navegando Hacia Juan Fernández Los marinos Se reunían escondidos Porque no los autorizaban A reunirse Y me invitaron A aquel culto maravilloso Y fui Siendo un pecador Indigno Y pude sentir Como la mano de Dios Llegaba sobre mi vida Llevo 24 años Sirviendo a este Dios Grande y maravilloso No le puedo decir Que he vivido Momentos fáciles No Han venido Momentos difíciles Pero sabe lo lindo Que teniendo mucho No teniendo nada Al repostar mi cabeza Sobre la almohada La paz de Cristo Viene sobre mi vida Y me da esa tranquilidad Que este mundo No me puede dar El saber que viva O que muera Yo estoy en las manos Del Señor Muchos se llenan Sus labios Diciendo Yo creo en Dios Pero no le conocen No saben quien es No saben lo que hizo Por nosotros No saben el poder Que tiene Para cortar las cadenas No saben la capacidad Que tiene Para levantar Al que está caído Hablar de Cristo Es lo más hermoso Anunciar a Cristo Es lo más grande Que un hombre Pueda tener en esta tierra Si en esta tarde Tú quieres marcar La diferencia Si en esta tarde Tú quieres decir Voy a tomar una decisión Ya no me llenaré Mis labios Diciendo Creo en Dios Ahora depositaré Mi corazón Y lo pondré A los pies Del más grande Y del más poderoso Si tú quieres cambiar En esta hora Y tomar una decisión De vida Es decir Voy a creerle al Señor Lo voy a recibir Como mi Salvador Yo quiero que me levantes Tu manito ahí Para que oremos por ti Quiero que me levantes Tu mano Y que me hagas una señal Y digas Voy a tomar una decisión Voy a recibir a Jesucristo Levanta tu mano Dios te bendiga Dios bendiga Esa mano que se levanta allá Hay alguien más Que quiera recibir a Jesucristo En su corazón Levánteme su manito Hágame una señal Con su mano Dios le bendiga Esa mano que se levanta Amén Alguien más Quiere recibir a Jesucristo Dios bendiga Esa mano que se levanta allá Samuel ayúdame Amén Dios le bendiga ya Esa manito que se levanta allá Para que oremos por él Amén Por ella Alguien más Dios bendiga Esa manito que se levanta Para recibir a Jesucristo Alguien más Quiere tomar una decisión De recibir a Jesús En su corazón Porque no hay decisión Más hermosa Dios bendiga Esa manito que se levanta allá Gloria a Dios Para siempre Santo es el nombre del Señor Alguien más Dios te bendiga Amén Esa mano que se levanta allá Al otro lado de la calle Alguien más Quiere recibir a Jesucristo Alguien más Quiere tomar esa decisión Dios le bendiga Amén Dios le bendiga El Señor le guarda De gran manera Allá alguien más Que quiera recibir a Cristo Levánteme su manito Diga Yo voy a tomar una decisión Ya no solamente voy a decir Creo en Él Ahora depositaré toda mi confianza En este Cristo glorioso Grande y poderoso Amén Alguien más Alguien más Antes que oremos Levánteme su mano Hágame una señal Gloria al Señor Para recibir a Jesucristo En su corazón Gloria a Dios para siempre Muy bien Me gustaría invitarlos Si se pueden acercar a este lugar Para que oremos juntos Amén Para que le vemos una oración Venga a este lugar No tenga miedo Jesucristo hace bien Jesucristo bendice los corazones Jesucristo toca las almas A mí me tocó mar adentro 300 millas mar adentro El Señor vino a mi vida Venga a este lugar Venga a este lugar Si queremos eso Venga para acá No tenga miedo Eso es Su palabra dice Que de los valientes Es el reino de los cielos Amén El reino de los cielos Sufre violencia Dice Y solamente los valientes Lo arrebatan Yo quiero ser valiente Aleluya Gloria al Señor Mire que hermoso Vamos gracias al Señor Amén Dios les bendiga En gran manera Este es un tiempo maravilloso Quizás muchos no entiendan Lo que está pasando Pero hoy día Ustedes van a firmar Un contrato con la eternidad Un contrato con este Dios glorioso Amén Si hay alguien más por ahí Cierre sus ojitos En esta hora Y quiero que repita Estas palabras Padre celestial En esta tarde He llegado a comprender A través de tu palabra Que muchas veces Te he tenido en mis labios Pero no en mi corazón Te he pronunciado Pero no te he dejado Entrar a mi vida Hoy he comprendido Que te necesito Que sin tu ayuda No llegaría a ninguna parte Ayúdame en esta hora Cristo Porque he decidido Recibirte en mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Perdona mis pecados Y límpiame con esa sangre preciosa Que restaura Todas las vidas Inscribe mi nombre Señor En el libro de la vida Y salvame cada día Con tu amor Y con tu bondad Te lo pido En el bendito nombre De Jesucristo Amén Y amén Gloria al Señor Gloria a Dios para siempre Cierre sus ojitos Vamos a orar por ustedes Dios eterno Ahora Aquí están tus hijos Y digo tus hijos Porque han tomado una decisión La cual es recibirte Dios mío Como el gran salvador De su vida Yo te pido que los guardes Yo te pido que los cuides Que los bendigas Y que los libres Señor De todo ataque De las tinieblas De toda obra del diablo Señor Que en esta hora Depositen su confianza En usted Mi Dios eterno Ellos te necesitan Amén Van a tomar su nombre Para que estemos orando Por usted Amén Y si usted quiere darles El teléfono Para que le llamemos Le vamos a llamar Y le vamos a invitar A la casa del Señor Amén Aquí nuestro hermano Va a estar anotando No sé si ahí va a estar Ahí alguien puede estar Anotando ahí Samuelito ayúdeme Amén Para que esté anotando ahí Ahí Puede pasar a este lado Y mire Este joven va a tomar ahí Sus datos Hermano amado Para que los anote Bendito sea el nombre del Señor Para nosotros Es una inmensa alegría Amén Y les invitamos A que sigan cada día Buscando del Señor Cada día adorando A este Dios grande Y maravilloso Amén Gloria a Dios para siempre Santo es el nombre del Señor Cristo vive para siempre No te rindas No te rindas Adora al Señor Con todo tu corazón No hay nada más grande Y más hermoso Que bendecir el nombre del Señor Exaltándole Y glorificándole Aquel que todo lo puede Bendito sea su nombre Ser infame de mi parte Decir al mundo Que Jesús me abandonó Que su gracia no la tengo Siendo que hasta este momento El Señor está conmigo Sería penoso Sería penoso Aquellos tiempos Que son del pasado Pero nosotros no Pero nosotros no Aunque la higuera No florezca Ni en las pides Haya fruto Y las ovejas De majada Sea por siempre Arrancada Yo con todo En Jehová En Jehová En Jehová En Jehová Y si tu carga Están pesada Y tus problemas En la cruz Te dio victoria Jesucristo Jesucristo en tu memoria Permanece para siempre Porque solo Cristo es fiel Vecino Solo Cristo es fiel Porque solo Cristo es fiel Él no falla Él no se equivoca Amado vecino Él no comete errores Lo que Él prometió Lo cumplirá para tu vida Porque para Dios No hay nada imposible Si Él dijo que estaría Con nosotros Hasta el fin de los tiempos Él lo hará Él ha sido fiel en mi vida Santo es su nombre Sería penoso Entristecer Amargamente Y decir Que en la penumbra Mi vida Se arrastra en lucha Siento que hasta En mi memoria La victoria Dios me ha dado Es que hay tantos Como tú Y como yo Que muchas veces Se han cansado Se han quedado Mirando aquellos tiempos Que son del pasado Pero nosotros Pero nosotros Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Y las ovejas De enmacada Sean por siempre Arrancada Yo con todo En mi Dios En mi Jehová Me alegraré Y si mi carga Es tan pesada Y mis problemas En la cruz Me dio victoria Jesucristo En mi memoria Permanece Para siempre Porque solo Cristo Porque solo Cristo Es fiel Él es grande Él no falla Él no se equivoca Él dijo que va a estar Con nosotros Hasta el fin de los tiempos Y el Dios Al que yo sirvo Él es fiel Bendito sea su nombre Al Señor Al Señor sea la gloria La honra Y la alabanza Por los siglos De los siglos Cristo vive Cristo reina No hay nadie como Él Bendito sea su nombre Aleluya Santo es el Señor Vamos a cantar Una alabanza más Bendito sea el nombre Del Señor Adoramos a este Rey Grande y maravilloso Cristo vive Santo es el nombre Del Señor Venga a los pies De Jesucristo En esta hora El Señor reprenda Al diablo El diablo es un mentiroso Que el Señor Lo reprenda Usted y yo No podemos luchar Solos contra el diablo Por eso dice su palabra El Señor reprenda Al diablo Aleluya Santo es el Señor Estoy seguro Que te gozarías Al saber Que he fracasado También estoy seguro Que te alegrarías Al saber Que he tropezado ¿Acaso no te han dicho Que la sangre de Jesús Me ha libertado Y que en su santidad Y misericordia Yo me he refugiado Sé que en su santidad Para que yo desvanezca Y que en su santidad Y que siempre has tratado ¿Quién me apartará ¿Quién me apartará? Del gran amor De Dios Aunque venga la aflicción Tormentas y dolor Igual te alabaré Te exaltaré mi Dios Si el viento es contrario Y no está a tu favor Espera solo en Él Dios nunca fracasó Dios siempre cumplido Es una bendición A su nombre A su nombre sea la gloria Y que siempre has tratado Que la oscuridad No deje que amanezca Pero acaso No te han dicho Que la luz De mi Señor Nos cubriría Porque su santidad Se hace más clara Que la luz Del mediodía Dios le bendiga Aleluya Y quien me apartará Del gran amor De Dios Aunque venga la aflicción Tormentas y dolor Igual te alabaré Te exaltaré mi Dios Si el viento Si el viento es contrario Y no está a tu favor Espera solo en Él Dios nunca fracasó Dios siempre cumplido Es una bendición Y quien me apartará Del gran amor de Dios Aunque venga la aflicción Tormentas y dolor Tormentas y dolor Y cual te alabaré Te exaltaré mi Dios Si el viento Si el viento es contrario Si el viento es contrario Y no está a tu favor Espera solo en Él Dios nunca fracasó Él siempre cumplido Es una bendición Es una bendición Y quien me apartará Que nada te aparte del amor de Cristo Santo es su nombre Cristo vive Si me preguntas Por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon Toda diversión Cuando oscuramente Veía mi porvenir Sin esperanzas Caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno Quería adueñarse más de mí Una gota de sangre Y de misericordia Entró en mi ser Me dijo Jesús Yo, yo te haré vencer Te levantaré Dios cortó cadenas de tormento De dolor, de sufrimiento En el madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste Y no el pasado Y me dio la libertad Por eso ni alabo Hoy mi risa Mi canto Mi lloro Mis manos Mi todo Tienen un nuevo nombre Jesús Levantaré mi voz Para que puedan escuchar Que eres tú Jesús Señor de señores Como no alabarle Si me preguntas Porque alabo El nombre de Jesús Tengo que contarte La verdad De mi existir Este hombre Que canta No valía un peso ¿Qué puedo decir? Cristo me compró Me hizo impagable Y como no alabarle Y como no alabarle Dios cortó cadenas De tormento De dolor, de sufrimiento En el madero Ensangrentado Se llevó las penas De mi triste Y no el pasado Y me dio la libertad Por eso me alabo Hoy mi risa Mi canto Mi lloro Mis manos Mi todo Tienen un nuevo nombre Jesús Levantaré mi voz Para que puedan escuchar Que eres tú Jesús Señor de señores Como no alabarle A su nombre Sea la gloria Cristo vive Para siempre No hay nada más lindo Que bendecir El nombre del Señor No hay honra más grande Para un hombre En esta tierra Que exaltar El nombre de este Dios Que tanto bien Ha hecho En otras vidas Seguir a Cristo Hace bien Para nuestros corazones Él es grande Él es maravilloso Él bendice Nuestras vidas Hay un hombre Que luchó Por la bendición Se llamaba Jacob Y peleo Hasta que Dios Lo bendijo Amo a mi Señor Mucho más Que al mundo Y la pasión Busco ganarme Su gracia Su misericordia Y su inmenso amor Me aferró Como aquella vez En el dulce Vado De ti amor Luchando toda la noche Por la bendición Aquel ángel Le hirió Si tú crees en Dios Levanta tu manito Al cielo Dile en esta hora Dile al Señor No te soltaré Señor Aunque raye el alba Si tú no me bendices Yo no te soltaré Necesito tanto Que te adueñes De todo mi ser Me postraré Me postraré a tus pies Y tan hermoso Y tan hermoso sacrificio Levanta tu mano Levanta tu mano al cielo Dígale al Señor Dígale de corazón Alabaré Mis lágrimas Se enjugarán Tus pies Bendición eterna Por siempre Contigo tendré La única intención Que hemos tenido En esta tarde El único propósito Que hemos tenido Al reunirnos A cantar Y a predicar Es uno solo Decirle a tal caguano Que no hay un nombre Más grande Que el de nuestro Señor Jesucristo Delante del cual Un día Uno de estos días Al sonar la trompeta Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Tendrá que confesar Que Jesucristo Es el Señor Y que no hay nadie Más grande Que el Dios Que vive y reina En nuestras vidas Al nombre del Señor Sea la gloria La honra Y la alabanza Dios les bendiga En gran manera Que Dios bendiga La hermosa participación De nuestro amado Pastor Carlos Leiva Un siervo de Dios Que Dios La ha usado Grandemente En esta tarde A través A través de la palabra Del Señor A través de las alabanzas Y sin duda No nos vamos A retirar De este lugar Sin antes Agradecer al Señor Por esta gran oportunidad Simplemente Estamos en este lugar Entregando esta gran bendición Debe usted Para poder buscar Realmente como joven el alcoholismo, la corrupción y todo lo que hoy día podemos ver quizás vemos que todo va de mal en peor pero déjeme decirle que es cumplimiento de la palabra de Jesucristo que en estos tiempos, en los últimos tiempos veremos muchas cosas, veremos hambre, veremos destrucción, terremoto y muchas cosas que hoy día estamos viendo pero es cumplimiento de la palabra de Jesucristo porque Él pronto viene no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir la palabra lo declara, de que Él vendrá como ladrón en la noche es por eso que debemos estar preparados si hoy oyere mi voz, no endurezcáis vuestro corazón porque mañana tarde se los puede hacer usted y yo conocemos el día de ayer conocemos esta mañana, conocemos a este momento pero no sabemos si momentos más tarde Jesucristo el Señor nos dará la oportunidad para poder tener vida para poder reconocerle como nuestro Salvador personal en nuestro corazón es por eso que hoy el Señor les continúa invitando les continúa bendiciendo continúa tocando su corazón para que usted pueda recibir a Jesucristo en su vida y pueda recibir esta gran bendición como aquel varón llamado Saqueo un hombre pequeño de estatura dice la palabra del Señor que quiso subirse a un sicomoro un árbol muy alto para poder ver a Jesús pasar por ese lugar pero dice la escritura de que Jesucristo abrió un paso entre la multitud y llamó a Saqueo y le dijo Saqueo baja, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa hoy día Jesucristo el Señor le ha traído esta gran bendición hoy el Señor quiere posar en su casa y esa casa es su corazón esa casa es su hogar es su familia Jesucristo quiere bendecirle grandemente queremos bendecir a muchos hermanos que a través de las redes sociales muchos están también siendo partícipes de esta bendición a través de Voz de Poder Televisión a través del canal Maranata Cristo viene de Santiago que también está junto a nosotros queremos aprovechar este último momento para orar al Señor y derramar una bendición porque Dios tiene una gran bendición para todos quiero invitar a todo el equipo de hermanos que está en este lugar que podamos levantar nuestras manos a todos los que están en este lugar mis hermanos amigos vecinos que podamos levantar sus manos que todos podamos levantar nuestras manos y podamos orar al Señor para agradecer por este momento maravilloso el cual Él nos ha permitido poder estar en su presencia Padre bendito damos gracias Señor a esta hora de la tarde agradecemos Dios del cielo por este gran momento esta gran oportunidad que usted nos ha dado de poder estar en este lugar en esta plaza de esta ciudad de Talcahuano queremos Señor agradecer por este momento agradecer por cada alma presente agradecer por su siervo también que ha venido a deleitarnos con hermosa alabanza a entregar su palabra queremos bendecirle a su vida a su familia al equipo de hermanos que está en este lugar pero por sobre todo queremos orar a favor de una bendición para cada alma que está en esta tarde reunida en este lugar que se ha acercado y que ha creído a su palabra porque sin duda para el que cree todo es posible lo declara su palabra Señor queremos declarar sanidad queremos declarar restauración queremos declarar liberación queremos declarar de que Talcahuano es para Cristo queremos Señor pedirle que usted pueda cortar cadera del diablo en el nombre de Jesús en esta ciudad queremos Señor que usted corte las caderas de drogadicción de alcoholismo de delincuencia todo lo que tiene nuestra juventud perdida todo lo que tiene esta sociedad sumergida Señor en este mundo de pecado oramos Señor para que a través de su palabra Talcahuano pueda ser para Cristo para que muchos puedan ser bendecidos para que muchos puedan ser libertados oramos Señor y extiendo mis manos hacia el edificio municipal para declarar una bendición por el alcalde por los concejales por el equipo que trabaja en la municipalidad coloque sabiduría Señor en estos varones para que puedan dirigir de la mejor forma los destinos de esta ciudad bendiga cada alma presente bendiga Señor a esta ciudad de Talcahuano y creemos Señor de que Talcahuano será y es para Cristo y lo declaramos y agradecemos Señor este hermoso tiempo el cual usted nos ha permitido estar en su presencia convocados en este lugar para declarar de que solo usted es el Señor y Salvador de nuestras vidas Rey de Reyes y Señor de Señores gracias Padre por este momento y recibimos una bendición maravillosa para cada uno de nosotros y para cada alma presente que ha sido partícipe de este tiempo de bendición ¡Gracias! ¡Gracias!